Que es mi hermano, Julio. Hola. Hola. ¿Qué es lo que te ha dado de una mente? No te tocaré un poco antes. No, no, no. Tengo que contarte una cosa. Ahora no, Julio. Gracias. ¿Es para qué? Cuando estabas dentro del edificio y creías que ibas a morir, ¿en quién pensabas?